Convocatoria masiva en la marcha por el 8M. En el Día Internacional de la Mujer, una multitud se congregó en Plaza 25 de Mayo para sumarse a la jornada que se realizó en todo el mundo. En nuestro país y en varios sectores del planeta, miles de mujeres se adhirieron al paro y movilización por el 8M. Marcharon en las plazas principales y realizaron diferentes actividades para repudiar todo tipo de violencia sexista. En La Rioja, se realizó una masiva convocatoria que incluyó radio abierta y algunas intervenciones artísticas. Participaron de la movilización diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales. Marcharon también instituciones públicas y numerosos colectivos de mujeres bajo las consignas de aborto legal, seguro y gratuito, desmantelamiento de las redes de trata, educación sexual integral, justicia por todas las víctimas de femicidio y violencia machista y presupuesto para erradicar la violencia de género. Una vez finalizada la marcha, diversas organizaciones se reunieron frente a Casa de Gobierno para leer el documento conjunto de la Asamblea de Mujeres que organizó el 8M.